Muy poco lo que se ve en alguna disminución de precio de los materiales. La verdad que lo que sí está pasando es que están estirando los plazos de pago. Nosotros hasta fin de año, principio de año, la única forma de pagar los materiales era contado, digamos, transferencia a lo sumo, había algún plazo de 7 días o 15 días. Hoy los proveedores están financiando, digamos, te financian los materiales inclusive entre 60 y 90 días. A medida que baje la inflación y esto se sostenga, bueno, se pueda volver a empezar. Digamos, mucha gente que dejó de construir es debido a esto. Igual entendemos de la Cámara que hay muchos materiales que están sobrevaluados, que eso hay que, que tienen que bajar, digamos. A ver. ¿Por ejemplo? En general, todo tipo de materiales de conducción, digamos, como lo que es PVC, cables, carpintería, vidrio, digamos, todo tiene mucho, tiene valores muy altos. Eso hace muy difícil construir hoy día con el poder adquisitivo de la gente, que es mucho menor. Entonces eso es lo que ha agravado el sector nuestro, ¿no? Sigue cayendo. Y ahí vamos. Y ahora vamos. Gracias por ver el video.